De Michoacán para el mundo De las cosas que nos dejiste soñar Esas cosas que nunca fueron de verdad Te sentí amor y nunca sentí amor Y una noche solo fue un dimensión Y preguntas que fue lo que yo sentí Te burlaste y eso se llama mentir ¡Venga! Te estaré buscando una estrella para vos Porque cada mundo es el que te llame de amor Y un castigo que no tiene que dormir La ventana se apodera, no te ir Y en verdad nunca he ganado nada con llorar Pues pensar en recordar que así lo matas La ventana se ha tiempo de dejar que ir La ventana se apodera, no te ir Hoy el tiempo es solo para decirte adiós Para que lo sepas yo también me voy Para agradecerte en tu partida Para agradecerte en mi la terribilidad De las cosas que nunca tuviste ver Tal vez de la nunca puedas comprender Fuimos patos a besarte, lo he de ti Tú me tiras y yo siempre me creí Fuimos patos a besarte, lo he de ti Te estaré buscando una estrella para vos Y regalame un presente que te llame de amor Y aquí el gobierno tiene que dormir La ventana se apodera, no te ir Y en verdad nunca he ganado nada con llorar Pues pensar en recordarte así lo matas La ventana se apodera, tiempo de dejar que ir Nadie solo sea tiempo de morir ¿Quién poder morir? ¡Quién poder morir! ¡Quién poder morir! ¡Quién poder morir! ¡Gracias!